¡Hola amigos! En el video de hoy les enseñaré cómo cumplir la misión de manejar en el techo de la escuela. Primero tenemos que ir por esta moto que está cerca del Luxury Taparmy. Y nos dirigimos hacia el parque de diversiones. Si no saben cómo llegar desde aquí, pues aquí les muestro el camino. En esta parte giraremos hacia la derecha para ir hacia esa calle que nos ayudará a cumplir la misión. Nos vamos hacia lo más atrás posible para poder agarrar vuelo y que la motocicleta pueda caer sobre el techo. También hay que intentar estar lo más centrados posible. Como podrán ver, la misión ya se encuentra completada. Espero les haya gustado el video. No olviden darle like y suscribirse. ¡Gracias!